2. Tengo la vida cerrada, abierta los sueños, desparramada las ideas, absolutamente respuesta a las nuevas propuestas. Voy buscando tenderos de algas que se remolinen mis cabellos, mariposas volando cerca de mis piernas para elegir a mis pasos, pétalos de roja que perfumen mis manos cargadas de cariño. Voy de frente a la guía, de espalda a los años, de costado a la muda, imbatible al anochecer de tu mirada.